Dar espacio a la ocasión Con ganas de crear Cada quien tiene su forma De lidiar con vidrios rotos Con esta obsesión de alinear La mente no improvisa Conéctate, busca señal En forma de partículas Y en forma de partículas Amorfas y centripetas Y de ondas fotofínicas De toda realidad De esta infinidad de volúmenes Ayer me desperté Sin ganas de escuchar Conforme a mis antojos Egoístas De maquina virtual Te recuerda Te recuerdas de la luz Que había ayer a las cuatro Y eres juguete roto Como presa de cómodo Que mata por matar En forma de partículas Te recuerda Conforme a mis antojos El 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 ¡Suscríbete al canal!